Era la casa Al fondo, en esa casa verde, vivía mi amigo Manolo Manolo Esta era la puerta de... Vamos a ver qué más hay, qué más quedó de la casa La pura barda, eh La pura barda No quedó nada Bueno, pues les voy a contar lo que hacía A los seis años, yo salía por esta puerta Bueno, pues yo salía por esa puerta Con mi perro, a los seis años Mi perro, el Clay, un labrador negro Y me venía para acá Aquí me venía con mi perro Por aquí me venía con mi perro, el Clay Él y yo A los seis años, caminaba todo esto Mi mamá no sabía que me escapaba con mi perro Todo esto bajaba Y aquí está el río Guayalejo El río Guayalejo Entonces imagínense Para un niño de seis años, siete años Con su mejor amigo, el perro Clay El Clay, un labrador Precioso Y aquí me venía a nadar Aquí aprendí a nadar En este río que ven En este río que ven Aquí aprendí a nadar ¿Cómo? Bueno, pues yo me paraba aquí Le tiraba Una pelota O un palo El Clay se aventaba Y yo me aventaba atrás de él Me agarraba de la cadena Y así poco a poco Después de veinte vueltas Pues empecé a nadar En este río Ahora está muy tranquilo El río Guayalejo Cuando yo venía Después de muchas lluvias Pues se ponía Llegaba hasta acá el agua Y unas corrientes Unas corrientes muy, muy fuertes Entonces claro Cuando se enteró mi mamá Asustada porque Me habían dicho que yo estaba A la mitad del río Pues bajó Y me puso una Que bueno No quiero ni acordarme Me puso una Que no quiero ni acordarme Pero aquí estamos Recordando Viejos tiempos Río Río Guayalejo Río Guayalejo Aquí una palapita Para que se sienten Tengan vista Bueno familia Pues Es un honor para mí Compartir con ustedes Algunas memorias De mi infancia Aquí en Jicotenca El Tamaulipas En el río Guayalejo Con mucho cariño Por aquí Por aquí Caminaba Todos los días De niño De niño por aquí Caminaba todos los días Recordar Es volver a vivir Recordar Es volver A vivir Ánimo Aplausos 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 Gracias.